Ángela Leiva, estamos en la televisión pública, recién acabas de salir de este Festival País, que es como una foto de lo que venís haciendo, girando por toda la Argentina y más. ¿Cómo se vive estos días de cerrar la gira de verano? Tenés razón, es como decir, estoy acá, aparte de estar en todo el país viajando, también estoy en la transmisión, muy contenta, me reciben muy bien cada vez que vengo a TV Pública, así que es un placer, de verdad, y muy feliz recorriendo el país con los festivales y disfrutando con el público, después de tanto tiempo de estar sin ese contacto, y somos muy pasionales los artistas, y esta vuelta la estamos disfrutando mucho. Se ama y se sufre, qué semanita para Gina, tremendo. Sí, bueno, Gina, ese personaje tan querido, que se ganó el amor de la gente, es el regalo más lindo que yo me puedo llevar de esta primera experiencia como actriz. ¿Te gustó? Me encantó, y lo voy a seguir haciendo. Volvamos a la música, ¿qué se viene? Se viene cumbia, se viene un feat muy copado, que no voy a adelantar nada, pero va a estar muy bueno. Pero después de Los Ángeles Azules esperamos todo de vos, hasta arriba. Lo de Los Ángeles fue tremendo, una de mis bandas referentes, y un día me encontré grabando El Listón de Tu Pelo, que era la canción que a mí, la canción que más me gusta de ellos, de su repertorio, que yo ya la cantaba sola en mis shows, y ellos no lo sabían. Y fue maravilloso. Y se viene otro feat importante, ¿no podés decir nada? No voy a contar nada, estén atentos, nada más eso les voy a decir, porque se van a sorprender, lo único que puedo decir es que él es masculino, creo que me dijo que nunca cantó cumbia. ¿Te mintió? Espero que no, espero que no me haya mentido. No me mientas, me dicen que hay una fecha muy importante, Ángela Leiva. ¿Tenés los pies en la Tierra? Los tengo en la Luna ahora. Ah, mirá vos, qué bien, porque hay que soñar. Qué buen día que me diste. Se viene algo muy lindo para cerrar el año 2022, que ha sido maravilloso.